¿No es mi cumpleaños? ¿No es mi cumpleaños? ¿No es mi cumpleaños? ¿No es mi cumpleaños? ¡Hermano! ¡Felicidades! ¡Hermano, a su santidad! Estoy tan feliz, hermano. ¡Ay, qué bueno! Primera vez que la veo sonriente, hermano. ¡El Padre, el Padre Dios, que me mandó la bendición! ¡Qué bueno! Usted sabe lo que es, que este niño está tan tranquilito. Ha venido aquí y me ha dicho que lo traiga para que usted le dé un besito y cumpla un añito. ¡Está cumpliendo un añito! ¡Muchas felicidades, nene! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Esta mano me duele! ¡Esta mano me duele! ¡Esta mano me duele! ¡Yo le doy un abrazo! ¡Qué lindo! ¡Yo le doy un abrazo sin ningún tipo de problema! ¿Cómo está? ¡Viste! ¡Eso es lo que yo le llamo una próstata nueva! ¡Y nada de hacer sin usar! ¡Ya me extrañaba! ¡Ya me extrañaba! ¡Ya me extrañaba a mí la estupidez tan grande que tiene! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Oye! ¡Este es un asco! ¡Este es un asco! ¡Este es un asco! ¡Y un desagradable! ¡Que es su cumpleaños! ¡Niño! ¡Que es su cumpleaños! ¡Y él mismo se compró los regalitos! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Que él mismo se compró los regalitos! ¡Porque es un desagradable! ¡Que es un asco! 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 ¡Mira el papá y yo va ese asco! ¡No, señor! ¡No, no, no! ¡Pues no con aquí! ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Se va a caer! ¡Él me va sacando! ¡¿De qué hice?! ¡No, tranquilo! ¡A ver! ¿Y este es otro regalo? ¿Qué es esto? ¡No, no sé! ¡Ah! ¡No me vas a decir que esto es un coco! ¡Sí! ¡Porque si tú me dices a mí que esto es un coco! ¡Esto es un coco! ¡Hace falta que tenga imaginación! ¡Ya, bueno, bueno! ¡Son dos cocos! ¡Dos cocos! ¡Dos cocos! ¡Dos cocos! ¡Está bien, dos cocos! ¡Dos cocos! ¡Ya! ¡Súbelo! ¡No, no, no! ¡Muevelo verdecito para adelante! ¡Ah! ¡Pégatelo! ¡Tiene frío! ¡Ah! ¡Usted es un imbécil! ¡No, no! ¡Hacele con esos dos cocos y la fruta bomba! ¡Ese es lo que es maravilla! ¡Sí, está bien! ¡Me lo imagino! ¡Me lo imagino! ¡Deme que es la fruta bomba esa! ¡A ver! ¡Perfecto! ¿Y qué van a hacer por el cumpleaños? ¿Van a hacer alguna fiestecita? ¡No! Lo que pasa es que... No, yo empiezo a llorar, hermana, que estoy muy feliz hoy. ¡No! Lo que pasa es que yo no le hice ninguna fiesta, él se la preparó. ¿Yo? ¡Ah, sí! Y fíjate si es un morboso igual que él mismo se preparó la fiesta y se rentó una payasa y una maga. ¡Es un asco! Pero una payasa y una maga por una fiesta de cumpleaños está muy bien eso. ¡No, no, 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 no! ¡Dale! ¡Dale! ¡Es así, mira! ¡Así! Yo quiero ver a la payasa y a la maga, a ver si son de verdad fastidios. Mira para allá. Bueno, ahí está, una maga, una maga, hace buenos trucos. No es una maga cualquiera. No, claro, hay muy pocas mujeres magas. Esta maga, cuando tú lo haces así. ¿Qué? Y le quitas esto y se quita el sombrero. Sí. Y lo pone aquí. No saca el conejo del sombrero. No. ¿De dónde lo sacan? De las nalgas. No, eso es imposible. Bueno, me disfruta que no saca las nalgas. Que no. Saca el conejo de las nalgas ahí para que vea. ¡Mira! ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Ah, qué lindo! ¡Es la perversión! ¡Es la imaginación también! ¡Es la perversión! ¡Es la perversión! Ya, hermano. No le de con el coco, no le de con el coco, hermana. ¡Oye, no le de con el coco! Del conejo una masina de orejitas. José ¿cómo se sabe dónde está puesto? ¿La payasita dónde está? ¡Venga, Sor María! A ver… ¡Es una payasa! ¡Es una payasita! ¡Es una payasita! ¡Es una payasita! ¡Es una payasita! Las payasas siempre alegran los cumpleaños. Sí, pero están ahora las payasas se alegran los cumpleaños. No. No, esta payasa, mil cañas que pagar. ¿Mil cañas? ¡Mil dólares, mil pesos! ¡Es una payasa! ¡Claro! ¿Mil dólares? Sí, porque ella después hace 30 para los niños. ¿Cómo 30 para los niños? ¡Mira eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Usted estaba pidiendo! ¡Hermana! ¡Me está dando la verdad! ¡Mira! ¡Hermana! ¡A la iglesia no miren más! ¡A la iglesia no miren más! ¡Váyanse con ella! ¡Váyanse con ella! ¡Váyanse con ella! ¡No, aquí! A ver. ¿Pero por qué te quieres quedar tú, señor? ¿Por qué quiero hacerte un regalo por el cumpleaños? ¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz porque estás cumpliendo un añito! ¿Por qué me vas a dar? ¡Estás creciendo! Fíjate que el cuello se te está saliendo del cuerpo. ¡Sí! ¡No, porque yo soy mi familia de... Yo le voy a hacer un regalo. ¿Qué tiene ahí? De verdad. De donde te dije la... ¿De qué? Dinero. ¿Dinero? ¡Qué cosa más grande! Bueno. Siempre hay dinero en otro lado. No, sí. La fruta es muy saludable. ¿La fruta? No, ¿y esa papaya? ¿Le gusta mucho la fruta bomba? ¡Me encanta la papaya! ¡Qué bueno! ¿Por qué? Le gusta mucho porque tú sabes que se puede comer de distintas formas. En almíbar. ¡No! ¡No! Sí, también se puede comer cruda. ¿Verdad? Sí, bien cruda. Y ya no quiero... ¡Feliz cumpleaños! ¡Es dueño a tu madre!